Bien, muy buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora, amigos televidentes, el tema de los tucanos que ha ocupado, ha ocupado la atención de todo el pueblo dominicano. Tienes varias lecturas estos arrestos. Tengo aquí en la línea telefónica a Moisés González desde la presidencia de la república. No quiere hablar de los tucanos, pero me va a hablar de una propuesta importante que al terminar el programa vamos a mencionar. Pero también tengo a Félix Porte, el abogado Félix Porte, de último minuto. Ya Daya nos había comentado, pero leo, dice Félix Porte, nuestro tocayo, es mayor general retirado, pero Rafael Peña Antonio, el ministro de la Fuerza de la Defensa, se encuentra en calidad de detenido ahora en la Procuraduría, como reportó nuestra compañera Daya Sena. ¿Verdad? Tucano, informa PECCA. Fue entregado también a la Procuraduría por instrucción del jefe de la Fuerza Aérea, el coronel Pichini. Ahí, un memorándum ahí, va, 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 preso, va, va, ya, está cogido. ¿Usted cree que va a relajar? ¿Eh? Va a estar relajando con este país. ¿Eh? Oh, oh. Bueno, entonces, más llamadas. Saludos, buenas. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes. Eh, sí, ¿quién nos habla? Habló de la provincia de la Fuerza Aérea, habló Omar. ¿Quién? Omar. Omar, dime, ¿tú crees que esto se queda con estos dos militares? ¿No tenían jefes políticos? ¿Quiénes los designaron? ¿Quiénes dieron órdenes? ¿O ellos actuaron por moto propio, por mandato? ¿Cómo fue esto? No, claro que, claro que no, eso debería, esa situación debería realmente llegar donde debe llegar. ¿A dónde debe llegar esto, eh? Bueno, esto realmente debe mencionar e incluir también a los legisladores. Sí. Que casi la población que vive la política dominicana aquí sabe cuáles son los legisladores que están involucrados en el caso. Sí, señor. Pero, aparte de que debe aplicarse lo que es la justicia y ponerse un ejemplo con uno de esos grandes casos de corrupción en el país. Sí. Esto realmente lo que tiene, más que el hecho de hacer justicia, de condenar a responsables de corrupción administrativa, realmente tiene un trasfondo político. Ay. De un equipo político que quiere afectar a otro equipo político interno del partido de gobierno. Ay. Y eso son cuestiones que van a medir hasta dónde están las intenciones, o hasta dónde quiere llevar el grupo al cual quieren ahora afectar, aunque sea responsable del hecho. Sí, sí. Y hasta donde ellos quieran llevar el fondo, ellos también lo someterán y le llevarán el caso hasta donde nosotros quieran, hasta donde los responsables realmente quieran. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero si ellos se quedan tranquilos y sus aspiraciones políticas las tiran al suelo, se queda ahí y no se hace justicia. Sí, sí. Bueno, gracias por tu llamada, señores. Buena información que me pasa a FEDOMU. FEDOMU es la Federación Dominicana de Municipios y va, dice que apoya la propuesta de las veedurías digitales que propone Moisés González, nuestro dilecto amigo Moisés González, que es el director de gestión comunicacional de la presidencia. Dice que son plataformas de veeduría digitales en las alcaldías de la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la transparencia y lograr una mayor vinculación de los ciudadanos con los gobiernos locales. La excelente propuesta cuando la vi hace una semana de Moisés y te voy a llevar, Moisés, te voy a llevar a San Pedro de Macorís para que nos diste una charla a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que des tú una buena orientación sobre este tema de las veedurías digitales en pro de la transparencia. Apoyo mucho esa iniciativa y saludo a FEDOMU por respaldarte. Esta noche a las 11 en NCDN, resumen final, les espero. Y recuerde que ya tenemos nuestro WhatsApp, o sea, CDN Canal 37 también tiene su WhatsApp para que usted, ¿verdad?, envíe videos, cualquier hecho de interés. Usted lo envía al 849-637-3737 y también aquí, por supuesto, por esa vía, nos hacemos eco de sus inquietudes. Gracias, dominicanos, dominicanas, nos vemos a las 11, si Dios lo permita.